Hay mucha gente que está confundida con su amistad con el señor Ahmadinejad porque él niega el holocausto que es uno de los horrores del siglo XX y sus policías y su gesto está matando gente, lo hizo después de las elecciones ¿Por qué usted es amigo de una persona como esa? La gente no entiende porque usted es amigo de un señor como el señor Ahmadinejad ¿Tú de dónde eres? Yo trabajo para Fox News Fox News, presidente Me río de Fox News ¿Sabe cómo lo llamó Swampen? ¿Sabe cómo Shantan dijo los estúpidos de Fox News? Los estúpidos de Fox News No tú, no tú No tú, por supuesto, no tú Tu pregunta, tu elaboración Tu elaboración es artificiosa Tu mente tiene ahí confusiones Veneno Ayer, una vez más, Ahmadinejad negó el holocausto Mi mente está bien, presidente Él mismo lo repitió ayer Y vimos las imágenes de Irán Y vimos las imágenes de Irán Cómo mataban a la gente en las calles de Irán Están criticando a Bush Están criticando a Obama porque es negro Entonces tu mente está llena de veneno Está llena de veneno Ustedes no dijeron nada de los asesinatos En Irak Y en Afganistán Y en América Latina Y el genocidio de los indios de América Latina Y el genocidio de los indios de aquí De Estados Unidos ¿Dónde está? Ustedes lo ocultan Digan la verdad al mundo Yo soy amigo de mis amigos Más nada Si pudieras responder a mi pregunta Gracias